Hola amigos, bienvenidos a Karabu Kierik. En esta ocasión voy a enseñaros cómo en el Samsung... ...cómo, pero bueno, se funciona igual en cualquier Samsung... ...entonces cómo instalar aplicaciones de originales desconocidos en cualquier tipo de Samsung... ...para ello tendremos que ir, bajar la presión a la parte de arriba hacia abajo, vale, cuando la bajemos tenemos un engranaje en la parte superior derecha. Le daremos, vale, una vez que tenemos este engranaje, tenemos en la parte superior, debajo de ajustes a la derecha, tenemos la lupa, ¿no? Vale, daremos a la lupa. El dar aquí, tenemos que poner la palabra desconocidos. Al poner desconocidos nos salen dos sitios, ¿no? Vale, iremos al primero... ...y en la parte de abajo del todo pone instalar apps desconocidas, le daremos, ¿vale? Como veréis, aquí se nos salen todas las aplicaciones que tenemos en el móvil, ¿vale? Y en la que queramos instalarla, es decir, que queramos que nos permita ya por defecto instalarla... ...por ejemplo, si descargaréis las aplicaciones que no estén dentro del Play Store con el Chrome, pues como veis, vosotros lo tendréis así, ¿vale? Entonces solo tenéis que darle al botoncito para la derecha, se os pondrá en azul... ...y quiere decir que cualquier aplicación que descarguéis con Chrome, ya, y la vais a instalar, os dejaré instalarla, ¿vale? Que tenéis otra aplicación, por ejemplo, como Firefox o cualquiera de esas, pues tendréis que hacer lo mismo. Pero bueno, mira, por ejemplo, yo aquí tengo el Opera, que es otro buscador, si quiero que me permita, solo tengo que darle para la derecha, que se ponga en azul... ...y permitiría, ¿vale? Bueno, pues esa es la forma más rápida, y si damos ahora a la parte de arriba para atrás, y otra de para atrás, ¿vale? Ahora pondremos aquí desconocidos, lo mismo, no solo las dos partes, ahora daremos a la de abajo, ¿vale? Y como veis, en la parte de abajo, al final de todo, está lo mismo, y abre de la misma forma, es decir, es dos formas de ir distintas, pero para llegar al mismo sitio, ¿vale? Entonces, he aclarado, lo que tenéis que hacer es que esté en azul, desde donde querréis instalar las aplicaciones. Si las descargas con Chrome, pues con Chrome en azul. Otra cosa importante, si las descargáis y las dejáis en el gestor de archivos, aquí. Esto también es importantísimo, es decir, tenéis que poner en azul los buscadores principales con los que buscáis las aplicaciones, y el gestor de archivos. Por ejemplo, yo aquí tengo mis archivos, que lo tengo en azul, ahora lo quito, vosotros lo tendréis así, y es importantísimo que lo tengáis así, ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que os guste, suscribiros al canal y darle like. Venga amigos, adiós.